Si te interesan los museos, las galerías, los espacios culturales y su relación con la comunicación digital, este curso es para ti. Soy Susana Vargas y estaré dando el curso Cultura y Museos en la Era Digital, en el que estaremos explorando cómo los museos y las instituciones culturales han adoptado nuevas tecnologías y nuevas herramientas digitales, especialmente después de pandemia. Tendremos un enfoque muy práctico en el que estaremos visitando exhibiciones de arte virtuales, así como museos digitales alrededor del mundo. Y a partir de estas visitas, haremos un análisis de toda la estrategia digital que hay detrás de estos proyectos. Este curso está dirigido a cualquier persona que le interese aprender sobre arte, especialmente sobre prácticas museísticas contemporáneas y que estén dispuestos a conocer nuevas maneras de crear contenidos digitales y de hacer mediación digital. Entonces, espero que se animen y que nos acompañen en este recorrido de museos alrededor del mundo. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!